Se acuerdan que alguna vez dije que de vez en cuando me gustaría, además de hacer el contenido de siempre, subir algún video diferente Relacionados con auto pero que tenga una cuota de algo diferente Bueno, es el caso del video de hoy Un Peugeot 404 que cumplió uno de mis sueños, que es dar la vuelta por Argentina Y un poco más Somos Charlie Whisky, somos Argentina con mis perros Este es mi auto, un Peugeot 404 del año 71 Con el cual recorrimos todo el país, hicimos 20.000 kilómetros en 6 meses por 16 provincias Bueno, el auto es un 404, modelo 71 Es un modelo deluxe, el auto está casi en un 95% original Se le cambiaron muy poquitas cosas, la estética, las llantas, se le pusieron las llantas del Grand Prix Cambié el volante, tiene el motor 1600 con caja de cuarta al volante Lo que hice fue pintarlo, me encerré en el garage de mi casa una semana Y lo pinté con pincel y antióxido blanco y celeste Tiene 8 manos de cada lado para que agarre bien el antióxido O la cagaba del todo o quedaba así como quedó Y bueno, creo que quedó bien Hacemos un repaso rápido, miren todos los lugares por los que fue Cañón de Atuel El Bolsón, uy, qué lindo, yo estuve ahí hace dos años Acá están todas las provincias, menos San Luis y La Pampa Que no pasaba la ruta por ahí Y la Antártida, me dijo Es que él, qué lindo, es que él conocí, Cachi, hermoso Después vamos a contar un poquito En el primer viaje él dio la vuelta a Argentina En el segundo, la idea era Latinoamérica, llegar hasta México Pero después lo cuenta él, hizo este mapa Miren el detalle que tiene ahí De los lugares que fue Y los países en los que estuvo Esperemos que se vaya pronto esta pandemia Así puede seguir su recorrido Y este lado sigue Londres, ¿tuviste en Inglaterra? No, mentira Londres, Catamarca Río Grande, Trelew Estuvo por todos lados este autito ¿Vamos, Charlie? Vamos nomás Dale Me muero, mira lo que decís El famoso whisky Ustedes dicen Fua, ¿cómo se concentra? ¿Por qué se concentra? En realidad es un loco por las pelotas de tenis Charlie, en realidad es de San Fernando Pero se vino a vivir por las afueras de Capilla Donde me lo crucé de casualidad No conoce mucho Lo que es el partido de exaltación de la cruz Por la pandemia Nunca salió mucho más que ir a comprar Así que la idea es llevarlo a recorrer un poco el partido Y que conozca un poquito más de exaltación ¿De frente para acá? De frente para allá, sí Bueno, nos acaban de echar De esta entrada Pero Esta es bastante similar Así que ¿Qué querés? Pará, sentate, sentate Sentate, sentate ¿Vos querés la perra? Ahí está Pero no te vayas Vení, vení Trael acá Trael acá que está el barra Sentate ahí Eso, ahí Bueno, Charlie Contame ¿Cómo surgió la idea del viaje? Bueno, mirá El viaje Yo había viajado ya dos veces De mochilero Y lo único que me faltaba Siempre era mi perrita Yo antes de whisky Tenía a mi perra De toda la vida Sabiola Que Bueno, ahora me acompaña acá A ver, venés acá Uy, qué hermoso tatuaje Hermoso Y bueno Las veces que me fui yo solo de mochilero Era lo único que me faltaba Estuve un mes Acampando en un lago En el sur solo En el año 2005 Y dije que bueno Que la próxima vez que viajara Iba a ser con Con mi perrita Este Es un rompeguela Se pone re intenso Nos va a cortar todo el tiempo Bueno, la pelota Ahora se la saco Porque viene acá La tira acá Y empieza a ladrarla la pelota Me diciendo Tírenmela, loco Claro ¿Qué querés? ¿Querés ir a...? Vení, vení Quédate ahí un rato Cayó en penitencia Es su casa Es la cucha móvil Es su todo El auto es como su lugar Es cuando está cansado O algo Cuando estamos Vamos así A eventos de auto Lo que sea Llega un momento de la tarde Que está todo bien Pero se sienta al lado de la puerta Y me mira como diciendo Y se sube a dormir la siesta Él tiene sus rituales O sea Es como que es su casa Y bueno Tardé un poco En concretarlo ¿No? Esto La idea del viaje Surgió en 2008 En un trabajo que tenía Trabajaba en la administración En el departamento de tesorería De un club Y bueno En el tiempo libre Yo tenía un atlas de mapas Y empecé a mirar Todas las rutas De Argentina ¿No? Digamos Y bueno Empecé ahí A hacer como una hoja de ruta Y para acá ¿Viste? Siempre el viaje Tiene tres partes Dicen todos Que es cuando lo planeás Después cuando lo haces Y después cuando lo recordás Entonces bueno Empecé a planearlo A planificarlo A planificarlo Al principio Antes que este auto Yo me iba a comprar Un triciclo ruso ¿Estás loco? Era un triciclo Marca Murabey Motor dos tiempos 200 centímetros cúbicos Tenía cuatro marchas Tenía inversora No reversa Entonces tenías cuatro marchas También para atrás Un desastre Un horror Era el triciclo En el trajín En 2010 Muere mi vieja Yo medio que Caigo un poco depres Estuve como un año Encerrado en mi casa Además yo Entre todo Rescato perros De la calle Hace un montón Hace como 20 años Y bueno Cayó después de lo de mi vieja En 2011 cayó una perrita Rescate Que estaba embarazada Estaba toda lastimada Estaba una semana de parir Y tuvo 11 cachorros En casa Así como que Eso viste Me sacó un poco Del mambo Y del encierro Vendí el triciclo La plata del triciclo Me la gasté en la perra En recuperarla Y demás Entonces Como que el sueño Viste Volvió para atrás Tuve que arrancar de cero Y bueno Después como te contaba Viste En 2015 Logro comprarme este auto Consigo otro trabajo Y bueno Durante todo el año Lo fui restaurando Digamos Y bueno El trabajo me daba Viste La posibilidad De ahorrar un poco Y meterle unos mangos Un mes era Al electricista Un mes era Alineación Del tren delantero Balanceo Otro mes fueron Las gomas Y así fue Durante todo el año Lo fui restaurando Y bueno Llegué a diciembre Del 2015 Y yo Una semana Irme de viaje El coche todavía No había salido A la ruta Lo salgo a probar Hasta San Pedro Y el coche calentaba O sea Voy a la aguja La velocidad Y la temperatura Subía Todos me decían Te podés ir en eso Cómo vas a hacer Para ir Que tenés esto Que no Y bueno Nada O sea Básicamente lo arreglé Y bueno En diciembre Era el radiador El problema Estaba tapado el radiador Así que le arreglamos eso Y posturé el viaje Una semana Y el 20 de diciembre De 2015 Salimos a recorrer el país Mis perros El auto Y yo ¿Cuánto tiempo Entre la primera idea Hasta que se dio? ¿Cuánto tiempo pasó? Y yo Mirá Para concretar este sueño Tardé 8 o 9 años Muchos piensan Que se hace enseguida Y no 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 es así Lo empecé a cranear Y a macerar En la cabeza A fines del 2007 A principios del 2008 Y lo concreté En 2015 Para que la gente No se rinda O sea Que no es fácil No es que se hace De la nada De la noche a la mañana Pero hay que tener Constancia y perseverancia ¿Viste? Para Si no queda como un sueño Y los sueños O sea Están buenos algún día Despertarse y cumplirlo ¿No? Miren El lugarcito Que conseguimos Para hacer unas tomas de dron Y la idea Es filmar en ese tramo Justo donde vino Loquito Corriendo Ya que estamos acá Y antes de hacer las tomas Si querés Tengo un regalo Para vos A ver Que creo que le quedaría bien Vamos a hacer un cambiazo Entonces Dale Yo te doy esta Hacemos las tomas Después vos me das la tuya ¿Querés? Ahí vamos Ahora sí Pertenecemos a la familia Nuclear Quedó excelente Mirá 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 whisky ¿Te gusta? ¿Te gusta como quedó whisky? Mirá acá Mirá ¿Eh? ¿Te gustó? Ay mi amor Muy bien Mirá 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 Acá voy En un techo del 404 Mirá 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 Llegamos al paseo ecológico de Diego Gainor, que es un pueblito que está al lado de Capilla Y aquí está la típica estación abandonada Bueno Charly, contame cómo empezó esto de tu fama en los diarios Bueno mirá, con Whisky nos hicimos famosos en el primer viaje cuando recorrimos Argentina Estando en Puerto Madryn, la última noche me abrieron el auto y me lo desvalijaron Y me robaron básicamente todo lo que tenía para el viaje Carpa, bolsa de dormir, zapatillas, camperas, un telescopio, etc. Ahí empezó, hicimos toda una movida con las chicas que me hospedaban allá en Madryn Y fuimos a las radios, y bueno, las radios se replicó, se replicó a los diarios Nos hicieron un par de notas en diarios de allá de la Patagonia, que son muy importantes Y bueno, ahí empezó a correrse más la bola, más las redes sociales y la página O sea, ya era muy loco, porque el viaje avanzaba, íbamos de Puerto Madryn Fuimos bajando todo por la ruta 3, bordeando la costa, digamos Y llegamos a un lugar y ya me conocían, o los conocían a los perros, me preguntaban por Whisky o por Saviola Y a la vez estaba bueno porque la gente además te ayudaba, se metía en tu sueño Te preguntaba si necesitabas algo, de qué manera podía colaborar A raíz de toda la movida que se armó Bueno, yo con la plata que tenía eran los ahorros justos para continuar el viaje O me tenía que volver a mi casa, no podía reponer nada Y bueno, se armó una movida que, bueno, juntaron plata Y bueno, con esa plata yo pude volver a comprar todas las cosas Carpa, bolsa de dormir, en todas esas cosas veo la mano de mi vieja Cuando falta algo, pasa algo, está ahí, viste, y es la intervención divina, no, digamos Y acá tengo, te traje para que veas, mirá, por ejemplo, acá este es el diario El Chubut Que este es un diario muy importante de la Patagonia Que nos hicieron ahí una nota Ah, qué fachero, ahí estás con los dos Acá una nota, sí, con fotógrafo y todo Esta es mi otra perrita, ahora ya después te la voy a mostrar bien, tengo ahí algunas fotos Después salimos acá en un clarín En la contratapa, en un clarín zonal Esto ya cuando volvimos del viaje Este es el diario Época, de Corrientes También, bueno, ahí los muchachos del club de autos clásicos de Corrientes Y del club 504 de Corrientes me ayudaron con un problemita que tuve en el motor Tenías el motor levantado en la... Sí, ahora después te voy a mostrar también Para que vean dónde estaba el auto y... Bueno, acá tenés este diario El Territorio Que es un diario muy importante también de Misiones Sí, ¿con este título? Con este título no, esto no, no quiero pagarle nada a nadie Es solo esto de acá abajo Pero estuvimos ahí en la tapa y esto imaginate que se lee en todo Misiones Yo después de Posadas y estuve en Oberá Estuve en un montón de lugares en el Soberbio Y yo ya llegaba y la gente me conocía, es muy loco Acá tenés la nota adentro también, es una doble página ¿Doble página? Doble página Con fotógrafo también, toda la pelota Que lindo Que está buenísimo, porque además la idea del viaje también es poder Aparte de incentivar y motivar a que la gente viaje y que se animen Que los sueños están para eso, para cumplirlos Que no hace falta tener una camioneta 4x4, un 0km O sea, se puede hacer de cualquier manera Y está bueno que esto se difunda, ¿no? El mensaje sobre la adopción, que la gente se tire a los refugios Adoptar, hay un montón de perritos hace años encerrados en un refugio Esperando una oportunidad, entonces bueno, por ahí también plantar, ¿no? Esa semilla y que después, bueno, cada uno la germine cuando quiera Y justo vos estás hablando de los sueños Y justo allá atrás, miren Casualidades Si puedes soñarlo, puedes hacerlo Miren al lugarcito que nos vinimos A Chennault O Chennault, como se pronuncia en francés La nada misma Ahí está el 404 hermoso que estamos por hacer unas tomas Y acá atrás, esta pulpería El almacén de los zumbúes tienen más de 200 años Es histórica Acá en la exaltación Porque están estos Hermosos zumbúes Charlie, contame ¿Cómo fue pasar por la 40? No con una Ranger como esa, ¿no? Sino con un 404 Mira, lo de la 40 también merece un párrafo aparte Yo estando en Tierra del Fuego Se me gira un metal del auto Y bueno, no lo podía reparar Tuve que cruzar así Desde Río Grande, que es la última ciudad en Tierra del Fuego Hacer toda la balsa y todos los kilómetros Hasta Río Gallegos, ya de este lado, ¿no? En continente, digamos Fue muy loco porque hice 300 kilómetros con un metal girado Lo hice a 30 kilómetros por hora Nooo Sí, una locura fue Lo acelerabas, lo ponías a 1200 vueltas al auto Y parecía un helicóptero despegando el ruido que hacía Bueno, conseguí un par de genios Padre e hijo, que son Polo y Nano Ahí en Río Gallegos, que son unos mecánicos excelentes Que bueno, también Lo que te hablaba del sueño Se hicieron parte del sueño Me lo arreglaron gratis, digamos O sea, no me cobraron nada El gran Polo me dijo Me lo había arreglado bien Que vaya, que haga la 40 tranquilo Que no tenga problema Le digo, mirá que voy a meter el auto en cualquier lado No te hagas problema Así que bueno, la 40 fue también un desafío Y como otro, un sueño dentro de otro sueño que tenía Que es una ruta muy mítica Viene gente de todas partes del mundo Me he cruzado con franceses, con alemanes Con españoles, con ingleses Gente en bicicleta En auto, en moto, en camioneta En motorhome Suecos en un camion hecho motorhome Ahí te das cuenta la magia La magia que tienen los caminos de acá de Argentina Lo grande que es este país Es una ruta muy mítica Es como, no sé, como la ruta La Austral en Chile La 66 en... Claro Y la verdad que bueno, estuvo buenísimo La 40 fue una locura La cantidad de cosas que ves Son 5000 kilómetros hasta la Quiaca Y vas desde el nivel del mar Desde los 0 metros Y hasta los casi 4800 Yo pasé por la Poma Porque me desvié Salta Y de Salta después volví Y ya la Poma estaba como en el medio Y bueno, también hicimos 11 kilómetros Por el lecho de un río Antes de llegar a la Quiaca No, nada Una aventura estuvo muy buena Estuvo muy buena Y no importa el vehículo Mientras esté en condiciones Cualquiera lo puede hacer O sea, si nosotros pudimos Cualquiera puede ¡Hola! 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 ¿Qué es? ¿A dónde está el perro? No, Dios... ¿A dónde está el perro? ¡Hola! ¿Y vos qué has visto? Yo tengo un canal de YouTube de autos ¿Cómo estás? Así es A mí me interesa ¿Te gustan los autos? Me encanta Bueno, se llama Nuclear Nuclear Y tiene este logo Ok, lo voy a buscar Nuclear ¡Hola! ¡Me voy a poner los miemates! ¡Ay! A ver, pobre, una... ¡Mucha suerte! ¡Chau, chicas! ¡Chau! ¡Chau, chicas! ¡Nos vamos! Justo me estabas por contar de las calcos Estas calcos las hice para... Bueno, justamente transmitir esto, ¿no? Transmitir un poco de conciencia ¡Chau! Y dejar un mensaje Porque en el primer viaje me pasó Que la gente me ayudaba Y yo no tenía que retribuirles Más que muchas gracias Entonces, bueno, un poco la idea de las calcomanías Va a ser a los que me ayuden O cuando por ahí necesite O sea, yo no quería que sea algo comercial el viaje Y que yo tenga que vender algo Entonces hice esto Y las doy a voluntad Claro Yo no le pongo un precio al viaje Que el precio se lo ponga a la gente A lo que yo estoy haciendo ¡Chau! Yo quiero... Lo que quiero es que la gente le ponga un precio A lo que transmite el auto Al mensaje que trato de dar Que es concientizar, bueno, lo que te decía, ¿no? Para fomentar la adopción Que la gente adopte Que hay muchos perros en refugios Y en la calle Comentar la castración Tengo acá este folletito Que habla sobre los beneficios Y sobre los mitos de la castración Que nada, hay mucho speech viejo, ¿no? Que ya la gente hay que actualizar, ¿no? Bueno, y las calcos son estas Todas tienen una... Alguna frase Algo que te dejan O algo transmitido con los animales Hice algunas en inglés La idea era pasar y llegar a Estados Unidos Pero bueno Todavía falta un poco para eso Tengo estas, esta, esta Tengo, hice postales también Oh, mirá De algunos lugares que anduvimos Estas me quedaron ya las últimas La cueva de las manos Bueno, Charly, amigo Terminamos este video acá En Chenao En el medio de la nada Con un tractor viniendo Que no nos deja filmar tranquilos Eh... Bueno, esperemos que pase Ahora sí Ahora sí Bueno, Charly Acá en el medio de la nada Terminamos este video Muchas gracias por coparte Muchas gracias por tu tiempo Me encantó haber hecho este video Y te soy sincero Me encantaría En algún momento de mi vida Hacer algo como vos Mi sueño es Recorder la Argentina No sé si en un 404 Pero de alguna manera En cualquier auto En cualquier medio Hasta en bici Hasta en bici Exactamente Así que bueno, un gustazo conocerte Como te dije Es muy loco Que justo nos encontremos De casualidad En una panadería en Robles Bueno, el universo Coompira a nuestro favor Y creo que por algo Se dan las cosas Son las vueltas del destino Nos tenía que tocar Así es, así que bueno Muchas gracias Espero que lo hayas pasado bien Dale, gracias a vos, eh Por la buena onda Choque de puño Choque de puño con usted señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!